Mujeres no lloren Que yo no me voy de aquí Yo que he nacido en San Luis Quillé He bailado en el pilar He venido a Mayar y pues Pues me gusta guarañar Mujeres no lloren Que yo no me voy No me lloren más Que yo no me voy Mujeres no lloren Que yo no me voy Mujeres de cuando en cuando a mí A mí me gusta bailar Mujeres de cuando en cuando a mí A mí me gusta bailar Y me gusta guarañar Cuando, cuando se forma el pantano Y me gusta guarañar Cuando, cuando se forma el pantano Que yo no me voy No me lloren más Que yo no me voy No me hagan todo Que yo no me voy 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 Que yo no me voy No me voy Que yo no me voy Que yo no me voy Que yo no me voy 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 Que yo no me voy Que yo no me voy Vaya bujón Que yo no me voy Vándale a burupú Que yo no me voy Vándale a burupú Ella no me voy Ella no me voy Ella no me voy No me voy Banda de Bucú Ella no me voy No me voy No me voy